Este es un torturador, Butch. Bueno, amigos, esta licencia que dio Cody Rhodes, sabíamos que iba a ser peligrosa para las cuatro superestrellas, pero nos quedamos cortos. A las cuerdas, viene con el rebote y le pone el cuerpo. En gran condición física, Tess. Y parece que va a ser más prueba de precisamente eso. Pero viene. Se plancha Butch y... ¡Oh, qué buena rana! Se plancha otra vez. Sí, esta vez lo conecta con buenas patadas, bonitas... ¡Ey! No le estaba haciendo nada a Angelo. Él vino como a ver, como a asomarse a una ventana. Eso es lo que vino. Sí, tal vez le iba a pedir la hora o algo, pero... ¡Claro! ¡No, no, 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 no! ¡No te meta con el hermano! Ahora volvió y sí volvió con ganas. Es increíble, hay que recordarles a ustedes que estas superestrellas viajan el mundo juntos todos. Son realmente familia. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No, no, no, no! ¡Dios mío! Y esto lo puede ahorcar, ¿en serio? Lo que le pasa a uno, le pasa a todos. Oye, pero... Mira, mira, clásico. Poco lo lanza como disco olímpico, ¿viste? Es todo, es todo. Te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo. Estos muchachos, qué linda plancha. Uno y dos. Estos muchachos están, sí, en una buena posición. Ahora al lado de Bobby Lashley. Esto era igual como para que terminara con la gran combinación que se acaban de lanzar. No creo que los peleoneros se van a quedar tan fácilmente tendidos. ¡Oh, viste ese impacto! Dos impactos directamente para Butch. Horripilantes. Son los peleoneros los que están buscando. Así, de frente para más. ¿Cómo que parece que no va a llegar? ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oh, al esquinero! El refrigerador. Lo están dejando vacío. Mira, 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 mira. Como tienen la licencia, lo pueden hacer. Nadie puede criticar. ¡Oh! Sin embargo, Butch trataba de defenderse en el esquinero. Rich no tuvo la misma suerte. Nuevamente se luce en el esquinero. Mosca, mosca, mosca. Por el aire. ¡Mortal! Y se los llevó a los dos. Con ese mortal. Invertido. Espera, que estos todos están como que... No, 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 no. ¡Lucidos y lucidos! ¡Los vamos a usar como arma! ¡Como arma lo está usando! ¡Ándale! Mira, está muy divertido esto. Pero así Terry Funk usa una escalera. Bueno, así que de alguna manera están teniendo tributos, ¿no? Bueno, bueno. Por favor. No hables de escalera, porque este universo se emociona. Y tú sabes cómo se ponen a pedir. ¡El refrigerador es este tipo, por favor! Como exjugador de fútbol que es, ¿no? Y Dawkins, tú eres un individuo pequeño, ¿eh? ¿Cómo acaban de arrasar? Oyes a la gente, ¿verdad? ¿Tú hablaste de escalera? Ahora la gente está pidiendo mesa. Te lo estoy diciendo. No digas la palabra escalera, chico. ¡Oh! Se lanza directamente con la rodilla. Y hablando de lanzarse. Vean este hombre cómo vuela. Y... Por encima de la superior. Hasta su propio compañero llevó los suyos. ¡Montesport es de verdad! Bueno, las malas lenguas no terminaron siendo tan malas. Y Montesport le está sonriendo. Bueno, 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 bueno. Para algo vendrá el Todopoderoso aquí. Digo, además de un gato de saludar al universo. ¿Qué más podría querer, verdad? ¿Qué? Y seguimos en vivo en una lucha por equipos violenta al estilo Terry Fong. Y hablando de violencia, ¿vieron ese impacto contra Lona? Para Tess. Y le mete la derecha. Bueno, se trata de ponerse hardcore, ¿no? Y vino Bobby Lashley a mirar de cerquita a sus muchachos. ¡Mira, mira, mira! ¡A los Seamus! ¡Los latidos de Bodrum al cuadrado! Las bestias milloneras contra The Street Profits. Mientras, el Todopoderoso Bobby Lashley desde afuera. Luz impecablemente bien. Y nos tiene todavía cuestionándonos a qué vino. Bueno, ha estado observando de cerquita a los Street Profits por semanas ya, si no meses. Los vimos irse en limosina con Bobby Lashley. Los hemos visto cambiar de varias maneras. Estar más trajeados que nunca. ¡Y voy! ¡No, no, no! ¡Adiós, tío! ¡Qué mamazo cómo se lo preparó! ¡Uno y dos! ¡Qué buena combinación! ¡Qué bonita movida! Absolutamente aparatosa para Colmo. Fue muy, muy, muy buena. Funcionó a la perfección. Mira, Montesport caído, pero Dawkins desquitándose y hay muchas más. Con ese tamaño que tiene ese muchachote, puede hacer eso y más. Bobby Lashley no le apuesta a Burrocojo. Si este aquí es para algo bueno. Quiere ver de cerca a sus nuevos socios, por decirlo de alguna manera, quizás. ¡Oh! ¡Lendo el impacto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Angelo Dawkins! Con el trompito al esquinero y remata con la buena Swigiri. Y, 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 y. Haciendo la torre en lo más alto. Y, y, miren a Ford. ¡Miren a Ford! ¡Miren a Ford! ¡Miren a Ford! ¡Mirin volando! ¡Socket! Papá desnucado y esclaviado. ¡Uno, dos y... ¡Guau! ¿Cómo es posible? ¿De dónde rayos salió este hombre? Véanlo, véanlo. ¿Cómo lo desnucan? ¡Qué belleza, chicos! ¡Guau! ¡No, no, no, no! ¡No debería estar en el Louvre! Esto es una pieza de arte, lo que acaban de dibujar todos los hombres. ¡Uh! ¡Qué buena patada! ¡Y en los deditos! ¡Ay! ¡Es mi alma! ¡No, no, no! Bloqueado directamente a la cabeza. Mosca. Mosca con Rage. Mosca con Rage. También conectado a la barbilla. Buena patada de Ford. Y remata con un lazo de su propia inspiración. Y cómo remata el refri luciéndose, utilizando muy bien su tamaño, como siempre. Pero ahora aquí hay solo cuerpos. Tendidos por todas partes. Y es el momento de ver si realmente alguno puede dar la talla un poco más allá para realmente vencer. La voz. La voz del excampeón de WWE está animando a Dawkins. ¡Oh! Sin embargo, el refrigerador va a buscarlo. Mosca. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Muchachos! ¡Ay, ay, muchachos! ¡Eso es demasiado alto para ustedes! ¡Que ustedes no son cruceros! ¡Muchachos! ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Super flex del refrigerador para Angelo Dawkins! ¡Oh! ¡From the heavens! ¡Uno! ¡Y dos! Y eso que cambió de posición y todo para asegurarse que el enganche de la pierna fuera más poderoso y la victoria llegara hasta ello. Y por poco termina con esto. De todas maneras, pero es que ¿quién se puede levantar después de eso? Mira la altura, la distancia. Es superhumano. Es que le dicen violento a tu universo y se pone papá. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Le pisó las botas nuevas al Todopoderoso? Butch, creo que eso es un error que no se debe cometer. Butch y Lashley está trajeado y está tranquilo, pero no sé por cuánto tiempo. ¡Ay, botas nuevas con piel de Cachicamo! ¡Eso no se hace! ¿Y el de quién? ¡Ay, tú nunca sabes nada, Jerry! ¡Instruyete! ¡No, no, no! Es que hablan de la lucha violenta, papá, y cómo no, cómo no, van a sacar mesas. ¡Ay! ¡Oh! A menos que Tess se los impida. ¡Ah! ¡Y bueno! La mesa como que ahora él dice. Sí. Papá. Besito y todo. Papá, una lucha violenta sin mesa es como un porro caliente sin salchicha. Yo lo entiendo. ¡Oh! ¿Un inax? ¡Ay! No, no, dice que no, dice que no, dice que no, dice que no. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ándale! ¡Bosca, bosca, bosca! ¡Estáte de ahí, estáte de ahí! ¡Cómo se escapa! ¡Tess! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Suplex para uno, una variante rarísima y DDT para el otro. ¡Qué poderoso! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no! Yo sé que es lucha violenta, pero... ¡Ah! Y lo peor es que no puedo revirar. ¡Ay! ¡No puedo revirar, siempre reviro, pero hoy no puede ser el caso! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Lanza del todopoderoso! ¿Tú crees que se iba a quedar con los pisotones que se ganó? Oye, lo que crees que los esposuelos estos que tiene puesto Bobby Lashley son de muy buena calidad. Ni se le cayeron de la cara. Bobby Lashley, por favor, no se llama Yerisoto. ¡Oh! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Es la revelación de llegada! ¡Uno, dos y tres! Para ganar la lucha violenta por equipos a los Derry Punks. ¡Aquí están los ganadores, los Street Profits! ¡Y miren el trofeo que se lleva! ¡Nos estás viendo, Terry Funk! ¡Esto fue tu honor! ¡La destrucción tenía que llegar! ¡Qué lanza, papá! ¡Qué lanza, qué oportuna! ¡Y aquí nadie puede retirar! Muy ataviado, vestidito de traje, tranquilo. Viendo a sus muchachos vencer. Y esta unión, Marcelo, parece ser una unión de la que no vamos a dejar de hablar nunca. ¡Bob y Lashley, los Street Profits! ¡Estoy feliz! La revelación se vio en el ring y se sigue viendo arriba en la plataforma. ¡Abran los ojos! ¡Que esto viene bueno! ¡El paseo va a ser turbulento! ¡Abran los ojos!